que la niña había dejado de respirar. Miguel Asal, agente de emergencias de SAMU, buenas tardes. A ver, hay algo de este caso que no entiendo, porque decían las cuidadoras que todas las correas de todas las tronas estaban cortadas, menos esta, menos una, que casi le cuesta la vida a este bebé. Pero, ¿cómo esa cuerda pudo enroscarse en el cuello de esta bebé que casi muere asfixiando? Pues mira, Verónica, buenos días a todos. Mira, el problema está en este tipo de cierre y en este tipo de correas. Cuando el bebé no está en la trona o en la cunita, esto debe estar totalmente desatado en cuatro partes. Cuando lo tenemos así cerrado, cualquier momento el bebé puede entrar, porque ya trepan. A partir de los nueve meses trepan mejor que caminan. Suben, pueden meter la cabeza por aquí y deslizarse. Con el peso del cuerpo provocar la asfixia. Y no tienen mucho que hacer provocar la asfixia. O sea, con hiperextender el cuello, el bebé ya tiene la vía aérea no permeable y podría asfixiarse. Entonces esto es importante también tenerlo abierto y tenerlo en cuenta que aunque tú lo abras, fíjate que hay que desmontarlo en cuatro partes, porque al no desmontarlo en cuatro partes sigues teniendo estas correas fijas. Y esto se desmonta simplemente con otro clic más. Entonces, al igual que cuando lo abrimos y sacamos al bebé, si se queda esto, el bebé puede entrar por aquí, puede caer o puede saltar, deslizarse y asfixiarse. Ese es el peligro de las correas. Ahora, ahora lo he entendido perfectamente. Miguel, si diera la fatal casualidad, como en este caso, de que un bebé se engancha con una de esas correas de una trona y se empieza a asfixiar, ¿qué hay que hacer? Pues mira, utilizo el bebé que tengo aquí para daros la... de la mejor manera posible intentar demostrároslo. Lo primero, está claro que hay que estimular, hay que liberarlo, eso es lo primero, liberarlo sea como sea. A partir de ahí estimularlo, ¿vale? Lo vamos a estimular y comprobar que esté inconsciente. Si el bebé está inconsciente, lo vamos a llevar a una superficie elisa y dura, directamente. En este momento, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a dejar la cabeza en posición neutra, alineada con el tronco. Esa es la forma de abrir la vía aérea de un bebé. Y a partir de aquí, comprobar si respira o no. Elevando si se eleva el tórax o no, es importante saber y ver si se eleva el tórax en menos de 10 segundos. Una vez que lo identifiques, ya tienen que estar los avisos de emergencia avisados, al igual que esa desfibrilación avisada. Y a partir de aquí, lo más importante, en el bebé, en paradas respiratorias, cinco ventilaciones de rescate. Sería muy importante que todo el mundo estuviera entrenado en ello porque sería, con nuestra boca, sellar la boca y la nariz del bebé en menores de un año. Es muy importante. Y echar el aire, pues prácticamente lo que tengamos en nuestras mejillas. Cogemos aire aquí y eso es lo que habría que ventilar durante cinco ventilaciones de rescate de un segundo. Si no revierte con esto, es muy importante. Esto es lo más importante de todo. Vamos a buscar la mitad inferior del esternón del bebé con nuestros dos dedos, índice y corazón. Los vamos a colocar de forma vertical y a partir de aquí, manteniendo la vía aérea, como lo tengo con esta otra mano, vamos a hacer lo que son compresiones, compresiones torácicas. De 100 a 120 por minuto, de profundidad 4 a 5 centímetros y que el pecho se reexpanda por completo en cada compresión. Esta es la manera de mantener a un bebé con una perfusión hasta que lleguen los servicios de emergencia o reevaluarlo cada dos minutos y comprobar si respira y si no respira, seguir. Lo ideal, si lo sabemos, 15 compresiones y dos ventilaciones. Si estamos entrenados, 15 compresiones, dos ventilaciones. Bueno, Miguel, ojalá no tengamos nunca que realizar esta maniobra. Pero igualmente, muchísimas gracias por estos consejos porque siempre hay que tenerlos en cuenta y nunca jamás descuidar a los más pequeños porque nos dan unos sustos de muerte. Gracias, Miguel. Un abrazo, que vaya todo bien. Es que, al final, niños pequeños... Lo que a mí me llama mucho la atención es que sea en un centro educativo porque todas las tronas tenían, como me explicaba Miguel, esas correas cortadas menos una. Y fíjate que en esa una casi le cuesta la vida a este bebé. Hay que tener mil ojos. Basta una para que esa pueda ser el motivo del accidente. Desde luego, lo ha explicado muy bien en el Miguel del Samur, es fundamentalísimo que las correas estén completamente abiertas. Lo explicó, no solamente abiertas en dos, sino abiertas en cuatro para que no haya posibilidad de enganche ninguno. Y desde luego, fíjate qué fácil parecía que era explicado por este hombre del Samur la maniobra de reanimación y qué difícil es si no se sabe. Yo desde aquí abogo porque esas cosas se enseñan en las escuelas. Eso es lo que quería. Eso es vital. Y además es vital y salva vidas. Salva muchas vidas. Por cierto, Vanessa y Carmen.